El nuevo e impresionante Mercedes-AMG GT S63 4Matic Plus es el modelo de producción en serie de cuatro plazas más rápido del mundo en el legendario North Loop de Nürburgring. El ingeniero de desarrollo de AMG Demian Seifert, expiloto de carreras, participó en el desarrollo del alto nivel de dinámica de la conducción del coupé de cuatro puertas y pudo demostrar el rendimiento del potente automóvil deportivo de 470 kW, 639 CV, con un efecto impresionante en su vuelta récord. El AMG GT S63 4Matic Plus ofrece las mejores condiciones para abatir récord. Su equipo estándar incluye características dinámicas de manejo tales como la tracción total AMG Performance 4Matic Plus totalmente variable, dirección activa del eje trasero, bloqueo del diferencial del eje trasero controlado electrónicamente y programa de agilidad AMG Dynamics. Los neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2, disponibles opcionalmente, permitieron el último gran agarre para una tracción óptima y una aceleración perfecta en las curvas del infierno verde. El emocionante motor biturbo V8 de 4 litros ya se usa en numerosos modelos AMG. Su rendimiento se ha mejorado aún más para el nuevo Mercedes AMG GT S63 4Matic Plus y garantiza un rendimiento superior al mismo nivel que un automóvil deportivo. Ofrece 470 kilovatios, 639 caballos y un par máximo de 900 Nm que está disponible en un amplio rango de velocidades del motor, entre 2500 a 4500 revoluciones por minuto. El poderoso motor del nuevo AMG GT de cuatro puertas exuda una superioridad sin esfuerzo en cada rango de velocidad del motor. La aceleración de 0 a 100 en 3,2 segundos lo ilustra claramente, al igual que la velocidad máxima de 315 kilómetros por hora. La transmisión AMG Speed Seat MCT de 9 velocidades está especialmente adaptada a los requisitos de las variantes de 8 cilindros del nuevo AMG GT de cuatro puertas. Con su diseño sofisticado, la carrocería del Mercedes AMG S63 desempeña un papel igualmente crucial como la ingeniosa estrategia de control del sistema de tracción total. Y solo en la integración óptima, junto con la aerodinámica activa, la dirección del eje trasero y el ESP, la complicada puesta a punto de la suspensión libera todo su potencial. Está equipado con la tracción a las cuatro ruedas AMG Performance 4 Matic Plus. La transición de la tracción trasera a la tracción total y viceversa es perfecta, ya que el control inteligente está integrado en la arquitectura general del sistema del vehículo. Para mejorar la tracción y el dinamismo, el AMG GT S63 tiene un diferencial de bloqueo controlado electrónicamente en el eje trasero como estándar. El AMG GT S63 Coupé responde aún más sensiblemente a los comandos de dirección gracias a la dirección activa del eje trasero que viene de serie en los modelos V8. El interior presenta una simbiosis de rendimiento y exclusividad e integra un nuevo tipo de sistema operativo ultramoderno en la atmósfera de un gran turismo. El nuevo volante de alto rendimiento AMG combina la ergonomía ideal con la máxima funcionalidad. Las pantallas de alta resolución, cada una de las cuales mide 12,3 pulgadas, dominan el widescreen Coupé, que es estándar en el V8. Con el AMG Track Pace, los conductores pueden sentirse como el campeón mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton y capturar y analizar en detalle más de 80 datos específicos del vehículo, así como tiempos en la pista de carreras.